En rodado, en rodado, el diálogo se fue En rodado, en rodado, el diálogo se fue Hoy como perro, y mañana también En el desierto de tu pecho, calopando En el desierto de tu pecho, calopando Hoy como perro, y mañana también Hoy como perro, y mañana también Hoy como perro, y mañana también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!